Y me cae la madre que si empezamos a jugar ustedes, o sea, mi team, o sea, nuestro team Dejo de jugar en BBBW y juego con ustedes, güey Yo estoy jugando con ella, bueno, ya saben por qué Pero aparte, porque no mames, o sea, tengo que estar ahí, tengo team y estoy pequeando Pero yo me, a mi nixto, yo me duermo, la verdad sinceramente, güey, me estoy durmiendo a las 3 de la mañana Me duermo hasta el CBC, con ustedes puedo jugar temprano y ya con ella puedo jugar después de las 3 El Garen, el Garen está con el, con el Yasuo arriba Vamos al Rocco No estamos todos Ahí vienen No, ahí ya está el Brand Y no me aprendí el beso Pero no me aprendí el beso, si quieres Pero no tengo beso No, pues no me dijeron si hubiéramos ido de directo, sí, me lo aprendí No tienes que perder ninguna habilidad hasta saber qué se va a hacer Ahí ya no podemos hacer nada Ah, lo que quiero hacer cuando tengamos equipo completo Por ejemplo, si yo estoy top y acá en la bot, no sé, Jason y el propio Que al momento de que salga este cabrón Yo me vaya para bot y ellos vayan para top ¿Para qué? Para pelear el heraldo ¿Me explico? Eso lo hacen los pinches profesionales y también tenemos que empezar a hacerlo mejor Ya con eso tienes, ¿no? Sí Otra cosa, Chuck, aquí Pulgan, Chaos, Bot y Midway ¿Por qué? Porque solo se están jugando contigo y estamos en disco Y aparte tenemos un puto Brand de Castor La bestia se fortalece Ah, otra, ahí cometa el perro Es un Zinget jungla eh, creo que no he jugado mucho contra Zinget jungla No se como se que me manches Si es cierto Yo creo que el Yasuo tiene lags, no esta jugando bien No voy a hacer main Yasuo ¿Tami? Puede ser Yo creo que son main Yasuo Pues mira mi ADC esta medio manco eh Ah estas muerto pinche ADC Es main ADC No si esta manchito mi ADC eh Se traga todo, mira y te va a matar el pinche Yasuo porque andas diciendo que es manco No mira, se quedo de la poca vida de hecho El Shack lo puede matar Muy bien Va a matar a la arriba primero Ahora estoy muerto Bueno esta bien, esta bien, una por uno Buenísima Dos por uno wey Bueno dos por uno Es que fue dos por dos Fue dos por dos wey Y te quedaste en mis bufos Nice Ya se Ya se No te ríjas, voy a morir en plena partida De una risa En pleno video, deja tu partida Ya se No te ríjas 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 Por subir eso wey Pues piensenlo la neta yo si quiero jugar Y si es con ustedes la neta la neta que es mi team wey ¿Quién? ¿Quién? Pensé que iban a nada ¿A tu ADC? Si, en un momento lo matan Wey, esta muerta la pinche ADC de ellos wey Ven para abajo wey, una kill gratis Peas Yo soy Y no tienen mana wey Mira estas muerta Aha me la puedo aventar, pero como sé voy morir wey El bran esta helabora ¿No? ¿No que haces? No mames, como tardé en llegar No hombre, ya me morí Ayuda a Yazu Ayuda al Yazu Al Yazu, ya ya lo ayudo No, o sea, pues ahí está el Yazu Viene el Yazu también, eh Ah, ¿por qué no viene el ADC? ¿Por qué no tiene vida? Bueno Ay, a ver Bueno, ya sabemos que el Zinger viene con el Yazu Gracias, Yazu Que buena, le hicimos allá abajo Sin tu ayuda, amiguito, Shak ¿Qué me compro primero? Digo que regreso La vamos a comprar Mi ADC es como que medio maldito, pero atrás, bien loco Cómo se juega en esa cosa Si matamos abajo otra vez, güey Tenemos la línea ganada, eh Pues no tengo ulti, ni flash, pero a ver, ahí voy Porque me ha dicho el battle 0 Eh, ya subo, no sé dónde está Ahí loco Baja y me fui a meter ahí Qué pendejo Si quieren voy abajo Dale, no tenemos 6 nosotros, eh Yo sí Marca que vienes porque pues el Yazu Oh, está el Zinger No, 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 vete, vete, vete No, ya me estoy yendo Shak Me meto contra el Yasuo y el Zinger No, güey No Porque el Jhin no sé qué es Sí No, van a matar a mí No sé qué hacer Mira, pues el Bran sigue gastando mana, güey No, es que... Es el Zinger de aquí A ver Es que si tuviera un... Si inicias, tiro Sí, yo ya voy a miss Tiro mi W Dale, dale, dale Buena, cabrón Se la llevó a aquel, güey Buenísima, güey Este güey juega bien agresivo, güey ¿Te das cuenta? Cuando tiene poca... Mientras menos vida tenga ¿Qué entendía a mi ADC, güey? Mientras menos vida tiene más agresivo Juega Qué pedo Sí Estoy en el Dragon, eh Sí, sí, sí Sí, el Zinger está arriba Ah, no lo había visto Nice Uso TP Uso TP Tengo ulti, cheque Ah, le dieron con la ulti Le prendieron la ulti Tengo R, güey, eh Pero no tenemos el daño Hay que esperar Ah, ese pinche GAR Tienes que llorar también al pinche GAR Mira, el Bran está a mitad de vida, güey, eh Y la Jhinx creo que balcó A ver si lo agarro Tengo ulti Espérame, ¿tienes W? Sí, güey, tengo hasta W Si lo agarras, dale Estoy entrando por el bush Tengo que hacer Tengo que hacer la tuba Ay, prendeco, tiene que prender Bueno, está bien Quédate con el palo No, no, ahí viene la DC Me voy Reporo Warby Ayuda al topo de ahora, güey Aguas y le vi Sí, lo estoy bien Ah, que cara que no se compren las cosas que quiero Aguas ¿Me salvas? Nice Sí Ay, mira, ese ya está feriadísimo La venganza está solo un paso atrás de ti ¿Dónde está el ya suyo? Ah, me robó mi rojo Ahí está, en el bush Lo recuperaste tú Nice ¿En cuál bush? Ahí adentro Donde Yo, donde Ah, no, está abajo Mierda Es así, no la pensé ¿Está abajo? Sí Lo van a matar No se salve Sí ¿Me ayudas? Ah, sí se salvo Sí, voy Ay, sí lo mató, güey Nice Bueno No tiene ulti Ni prender Sí, mi ADC murió con el coheto de esta vieja, ¿no? Tíralo aquí en bot, güey O sea, matamos y lo tiras en bot Tengo ulti en 9 Lo iba a tirar arriba, pero bueno Por acá está el Bueno, bueno No, ya, ya, ya Ya no lo hice Ya, ya, ya lo tiró Voy a vaquear Y es que tenemos más fácil Más facilidad que matemos aquí abajo Porque mi ADC está peleado 4-2 Mira, el Zing Sí Yo quiero molestarlo Agua, Zing Yo no tengo ulti, eh Estoy yendo, pero no tengo ulti Dale El Yahoo no está Ah, está acá Me voy, me voy, quítamelo, quítamelo No puedo, güey ¿Cómo te lo quito? Acércate 4 segundos, 4 segundos 2 segundos, pinche ese colosal, pendejo ¿Qué pedo? Ahí está Ah, nice Me jató Nada más porque no tengo ulti Si no, me lo chingaba 9 segundos tengo Ay, ¿qué fue eso? Ah, ulti de Jinx Oye, esa pinche vieja atina a todas, güey No ha fallado ni un cohetazo, güey Ah, la voy a catirarme allá arriba Oye, esa mamada Que nunca estoy con él Hazme hacer el chingado, por favor Si lo cubrí Voy, voy, voy Nice La Irelia está acá La Irelia está acá Oh, voy Déjame dar el agua azul para ti Uy, mira Ah, está agarreado Voy No tengo nada, güey No tengo nada ya Ni yo Ay, pinche de si entra bien mal Puta madre Nah, no tengo como ayudar No Apenas lo subí Necesito ayuda Voy para allá No hay que empujar No hay dragón Tienes analo, güey Si, por eso hay que empujar Ya, ya lo hicieron Vamos a ver si podemos castigar la torre, por lo menos Puta, se acaban las pinches con la luz No, hombre, el Garen no puede poner él Tengo todo en cooldown Vámonos Un poquito para atrás ¿Seguro? Sí, güey Tira un TP, güey, eh Vamos No tiene, no Bien, ven, ¿no? Un escudo Ah, tiro ulti Tiro ulti Este lugar Me es familiar O sea, no mames Lleva 7 kills Yo llevo 7 asistencias Y él lleva una asistencia Y yo llevo una kill O sea, que no mames Se le di ni pedo Que se meta a los pendejos Dale, ya subo ¿Tienes un tío? No, no tengo Estoy viviendo, cabrón No, no tengo Por eso 5 segundos Vamos con el Garen Vamos por el Garen Sí, eso iba a decir Y la tienen guardiado Aquí No, eso es para que entrara ya No, manches No se muere Mira eso Que le tiró la ulti El otro, güey Y la tiré también yo Mira, estaba a empezar Hablar el pinche El Garen Mira ahí ¿Vas a pelear? No Espera Aquí sí Nice Troll, subele Por favor No, güey Agua, es porque viene para acá ¿Eh? Viene a prender el este, güey Buena, güey No, güey No, güey No, güey Sí, debe ser ¿Tú y yo peleamos? No tengo ulti ¿Chack? No, güey Te me demos nada más Mira, que hay Tengo ulti en 20 Aguas con Levi Aguas con Levi Ah, no sé Lo recuperó a una Ahí sí Sí se va Verga Me estoy viendo todo yo No importa A ver si escriben algo, ¿no? De que si vengo troll Por favor Que vienes troll ¿Por qué? ¿Quién está diciendo qué? El pinche Ese mío Buena, perderemos Pone su troll ¿Troll su? ¿Te dijiste que escribiera Que vienes troll? No te entendí No mames, pendejo 1-3 asistencia, papá Al final lo refuerzamos Les he dado kill a todos, güey A todos le he dado kill Ay, dragón Tengo ulti ¿Quieren pelear? Dale, dale Tengo todo Puedo tankear todo Lo rusheamos 680 De castigo Ni se lo huelen, güey Ni se lo huelen Sí, se lo huelen Sí, ya se lo huelen Sí, ya se lo huelen Mata, mata, mata Mata acá Ten mi ulti Un escudito levy No lo alcanzo No Ya No Ah, si le suben, güey Sin que No tenemos minions Se han atorados atrás Que verga me estoy chetiendo, eh Que chingones que he jugado en esta puta partida Ay, mejor, bote la torre Ay, no mames No, no, vaquen ahí No, no, vaquen ahí Habla con el cohete de la Jinx y la R de la Khan, eh Abranse, abranse, abranse Ya la tiro ¿Y el cohete? No, la este, güey Ya la tiro Ay, cabrón No me mata No me mata Quiere prender, eh No, yo me curo una bestialidad No sé por qué entró contra mí Novato Sí, ahorita yo Voy 10-2 No sé por qué va contra mí Yo me curo muy cabrón Ahorita ya O sea, a mí ya estoy imparable También venimos Qué triste que todos fueron E intentaron matarnos con poca vida Y por uno ya no podían Ya sé Mames, por mí tiene esas pinche skill Uy, tiene esa pinche skill de daño Tú dices si quieres entrar Pues... Como quieras De hecho yo estaba esperando que entraras Ah, pues es que tú no compras ¿Quién me arcaroné? Voy arriba Tengo dos arriba y tengo un heraldo Presionen 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 Defiendo nada más Sigan, yo tengo dos acá arriba Yo defiendo No, pues baqueo contigo No, yo defiendo Yo defiendo Sigan, sigan, sigan Que te mueras Que te mueras No, ya no van a seguir De hecho ya están baqueando Tengan cuidado Voy a ver si los puedo cancelar No, ya vaquearon Ah, no, el pendejo está en... Yasuo está en mid No, vaqueo el Yasuo No, no, el pendejo está en mid No, no, el pendejo está en mid Tengo todo en cooldown Ay, no tengo como moverme Me salvé, eh Ay, la bestia se hace un desvergue 30 segundos Tengo Redención Dejen estar con mi ADC porque hay un chiquillo Ay, ya voy Ah, no me van a seguir Yo ya no tengo vida Ok, vámonos Yo ya estoy yendo Vámonos Qué tanto odio me tienen, güey Vámonos ¿O no? ¿O no? Jajaja Mera, ya ve, si no sacó ese contra cambio, no sé cómo me chingando voy a dejar No te gusta Me morí Está bien Lo utiliza para que mi pinche ADC no estuviera chillando Qué fuerte lo amazo del single Jajaja Sí, güey, jugó de la verga el güey No, güey, no voy a jugar soporte porque soy un arreglista jugando soporte Otra 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 Me voy a llevar Marrakan Nos sacamos ese de los tres, nice Yo también sé qué es, eh Sí, nosotros tres